Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos voy a enseñar cómo pintar nuestra pasta flexible o porcelana fría. Hay varias formas de pintarla, de una vez quiero aclararlo. Lo podemos hacer con colorantes comestibles como estos, lo podemos hacer con colores pastel y lo podemos hacer con pintura acrílica. Aquí te voy a dar algunos tips que en lo personal he ido aprendiendo con la práctica. Uno, como esta pasta enfría obviamente al aire, debemos tener mucho cuidado una vez que ya pintamos nuestra pasta de inmediatamente meterla en su bolsita sin nada de aire y cerrarla perfecto. Inclusive la pasta natural que de color claro o de color crudo pues que tú compres. Perdón, este papelito es del palillo en el que estoy haciendo las mezclas. Ahora sí que no lo peles, ya lo quitamos. Esta obviamente la puedes comprar, es que aquí tenemos que hacer varias acotaciones. Entonces, una vez que vas a colorear, vas a tomar de tu pasta cruda o de la pasta digamos que es sin color y de ahí vamos a irla dividiendo en pequeños bonchecitos para darle color. Perfecto. Aún así, cuando tú le vayas sacando, mira yo inmediatamente le hago su rosquita, le saco todo el aire y lo dejo perfectamente para que así tu pastita tenga mucho más tiempo de vida útil. Perfecto. Porque si los vas dejando destapado y todo eso, en lo que después vas haciendo todo lo demás, para esto, toda esta pasta entonces se va a ir quedando seca y vas a tener menos tiempo de vida útil. Sobre todo, si no vas a acabarte toda la pasta ese mismo día. Si ese mismo día te la vas a acabar, bueno, ahora sí que olvida toda la recomendación anterior. Pero si como yo, la estás coloreando para posteriores trabajos, para poco a poco irla ocupando, por favor, sí vela cerrando. Disculpa mi manita roja, es que ahorita acabo de pintar la roja. Entonces, por eso, aunque me lavé y me lavé y me lavé las manos, pues obviamente el color fue bien intenso. Bueno, aquí varios consejos, varios tips, que honestamente en canales de porcelana fría no he visto. Yo sigo varios canales de porcelana fría porque la verdad me encantan las miniaturas que se pueden hacer, que son unas cosas bellísimas, como por ejemplo este pastelito y tal. Estos son mis primeros trabajillos que hice. Muchos, los que quedaron obviamente más bonitos, ya los regalé, etc. Entonces, en los canales que yo sigo de pasta fría, yo no he visto que hagan estos comentarios. Y ya ves que a mí me gusta enseñarles de la A a la Z, para que tú también lo puedas elaborar. Algo que yo ahorita, conforme he estado pintando, porque primero mi marido me regaló unas pastas que ya venían de colores, que de hecho las puedes conseguir también ahora, le llaman foamy flexible y no sé qué tanto. O sea, pastas que se secan al aire, que ya vienen de color. Y aparte está la como esta, que es cruda, para que tú la pintes. Entonces, aquí te van unos tips súper valiosos. Uno, si vas a ocupar para tu pasta flexible pintura acrílica, ten en cuenta que si tu pasta quedó muy grasosita, por ejemplo esta yo la compré, no te voy a mentir, yo no la hice, esta la compré. Y está genial la pasta, la verdad me gustó mucho, pero la chica que me la vendió no me aclaró que, por ejemplo, cuando ya la empiezas a pintar, y obviamente la pintura tanto acrílica como esta, evidentemente es añadirle más líquido. Y si tu pasta ya está en el punto exacto de humedad, meterle más líquido, ya sea con el colorante vegetal o con la pintura acrílica, hace que la pasta se vuelva chiclosa y muy pegostriosa. Entonces, siempre tienes que tener harina cerca para que puedas ir como compensando ese exceso de humedad en tu pasta. Otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, si está demasiado húmeda y ya no le quieres meter más harina y todo esto, es meterle colores pastel. También hace un rato te mencionaba que puedes teñir con pastel. Aquí yo teñí unas bolas bastante grandecitas. Si vas a hacer esto en muy pequeñas cantidades, sí puedes colorear con pintura pastel. Pero honestamente, si vas a hacer una bolita, y mira esta no está tampoco tan grande, honestamente, hacerlo con pura pintura pastel sería súper cansado. La parte buena es que, obviamente, insisto, si tu pasta está muy hidratada, esto no la va a sobrehumedificar como con el líquido del colorante vegetal o de la acrílica, pero entonces te la puede resecar un poco. Entonces ahí le tendrías que añadir un poquito más como de cremita de manos, unas gotitas de glicerina, y tener ahí un poco de cuidado. En ese sentido, entonces, a lo mejor te convendría, si vas empezando, comprar tu pasta ya hecha. Pero bueno, vamos a hacer juntos una pastita para enseñarte cómo queda. Vamos a hacer una bolita chiquita para enseñarte. Mira, esta, por ejemplo, que está bien pequeñita, sí la hacemos con tonos pastel, como te había dicho. Entonces lo que hacemos, recuerda siempre tapar inmediatamente tu otra pasta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplanar un poquito nuestra pasta y vamos a irle rascando al pastel o al gis, así de esta manera. Por eso te digo que este, si vas a teñir mucha, mucha, mucha pasta, la verdad sí estaría como muy engorroso. Y también, por ejemplo, si quieres que te quede un tono bien, bien intenso. Lo bueno de hacerlo con cualquiera de los tres métodos que te estoy enseñando es que también, si quieres, puedes mezclar muy bien la pintura, entonces te queda un color homogéneo. Pero si no la quieres mezclar bien, o sea, demasiado intensamente, la verdad es que te queda un marmoleado genial con el que también puedes trabajar. Ya que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es simplemente empezarla a recoger, recogemos lo que se quedó aquí y lo empezamos a amasar. Como te dije, mira, este al ser de gis no lo humedeció, entonces no se me está pegando así de una manera súper intensa en las manos. Pero ahorita vas a ver lo que pasa cuando ocupamos las pinturas acrílicas. Mira, conforme tú le vas haciendo, mira, este es el marmoleado que te decía que queda, la verdad queda muy padre, por ejemplo, si quieres trabajar así, pero si no, lo sigues revolviendo. Por ejemplo, este sería un tono de azul muy, muy delicado. Si tú quieres, obviamente, que quede más azul, que quede mucho más intenso, como ahorita yo quiero, la verdad, trabajar con tonos muy intensos, lo vuelvo a colocar en mi mesita y le sigo echando más color. En esto de los colores, la verdad, sí te recomiendo que vayas de menos a más. No vayas a echar desde la entrada un montón, porque qué tal si te queda súper, súper, súper oscuro. Digo, claro, salvo que esa sea tu intención. Si no, es preferible que vayas paso a pasito para que no crees un desastre. Tu mesa, por favor, siempre debe de estar perfectamente limpia y, por supuesto, cada vez que cambiemos de color, limpiamos nuestra mesa y también nos lavamos las manos. Si así lavándomelas, mira ya como las tengo por el colorante vegetal. Ahora imagínate si no me las lavara, ahorita estaría creando aquí un púrpura. Entre azul y rojo, pues ya tendríamos ahí nuestro morado. Entonces, mira, y así le vamos haciendo para intensificar el color. Hasta la tonalidad que tú quieras que te quede. Perfecto. A mí me gusta cómo quedó este azul. Entonces, listo. Este lo que haríamos es inmediatamente guardarlo, como te dije, en la bolsita y sacarle el aire y listo. ¿Ok? Eso es en cuanto a lo que es pintura pastel. Que, como te dije, es muy amigable en ese sentido y casi no te deja chiquero en la mesa. Yo con unas toallitas húmedas me ayudo y mira, rápido, 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 dejo limpia el aire. Perfecto. Entonces, siempre, siempre ve limpiando porque, como te digo, si no vas limpiando, luego se crea aquí un chiquero. Entonces, no. Ahora vamos a ocupar nuestro colorante vegetal amarillo para que veas cómo aquí sí, a fuerzas, a fuerzas, vamos a necesitar harinita. Ya de una vez la voy sacando porque ya sé que la voy a necesitar. ¿Ok? Entonces, voy a extender un poco de harinita en mi mesa y en mi cámara. Ay, amigos, ya los llené de harina. Entonces, ahora vamos a sacar un poco más de nuestra pastita. A mí me gusta hacerla como tipo cazuelita, es decir, dejarle como un huequito al centro y ahí en el huequito. Como la mezcla de los maestros cuando están haciendo mezcla así de cemento y así, entonces ya le colocas tu colorante. ¿Qué tanto? Pues, insisto, ¿qué tanto quieres que quede intenso el color? Yo ahorita le eché bastante porque honestamente sí quiero que quede bien, bien, bien amarillo. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es, nos vamos a poner harinita en las manos y listo. Ahí vamos a ir poco a poquito. Mira, ahorita como que lo envolví y no se ve, pero conforme vayamos apachurando va a ir saliendo. Mira, el color. No te preocupes. Ahorita lo vamos a ir recogiendo así de la mesa. Esto se hace exactamente igual con la pintura acrílica. Aquí es en donde nos ayudamos precisamente, como ya se está humedeciendo demasiado, de la harina que tenemos ahí sobre de nuestra mesa y seguimos recogiendo los restos de color que tenemos ahí para seguir intensificando el tono. Y así vamos poco a poco integrándolo, ayudándonos también de la masita que tenemos, de la harinita que tenemos aquí, porque de pronto se va volviendo como muy pegostrioso esto y muy como desagradable. Entonces, así le vamos amasando, amasando. Mira, mis manos ya están haciéndose multicolor. Te decía, mira, este degradado de colores a mí me gusta mucho porque puedes hacer, por ejemplo, posarretratos, puedes hacer portacelulares, así de para que ahí se recargue. Y mientras tú ves tus videos favoritos, con este marmoleado iba a quedar precioso. Entonces, mira, así queda de amarillo. Yo lo quiero un poquito más amarillo, entonces nos ponemos intensos y le echo un poquito más. Y listo. También hay pintura en gel, pero honestamente, pues yo ahorita la que tenía es esta líquida, entonces pues hay que aprovechar la que hay, ¿no? Ni para qué gastar ahorita si todavía tenemos esta y hay que acabar. Entonces, conforme le vas echando más líquido, tienes también que irle colocando más harina. Pero si te fijas, yo voy como muy orgánica, poco a poco le voy sintiendo. Si de verdad siento que necesita más harina, se la pongo. Si no, no. Porque si no, vamos a resecar la masa. Ya cuando tienes el color verdaderamente uniforme, ya ahí es en donde paramos. Mira, por ejemplo, aquí yo todavía tengo mucho que emparejar. Agarramos más harina de la mesa y listo. Esto lo estoy haciendo 100% a cuadro, porque yo sé que así como yo, muchas chicas cuando inician no sabemos estos tips y de pronto nos desesperamos y en los canales en los que enseñan a utilizar pasta fría o porcelana fría no te enseñan esto. Este paso lo omiten y es básico, porque precisamente si tú dices quiero comprar mi pasta para hacer los tonos que yo quiero para mis manualidades y no sé hacer este paso, ya me amolé o ya me desesperé y hasta voy a dejarlo todo por la paz. Entonces, mira, ahí ya nos quedó, nos quedó muy padre. Puedo seguirla amasando, porque todavía aquí se ven algunos pequeños destellitos de color o puedo ya dejarla así para que como quiera la manualidad que haga tenga como estas pequeñas tonalidades, que finalmente si es una flor, como quiera va a tener estas tonalidades, si es un vestido, puede ser reflejos de luces y de sombras, etc. Y obviamente en cuanto terminas, de igual manera lo metemos en una bolsita y lo tapamos bien, así sacándole todo el aire. De esta manera es como se tiñen nuestras pastitas de porcelana fría. Ya sabemos que la porcelana horneable siempre ya viene decolorada, o cuando menos que yo sepa, pero estas sí tú la puedes decolorar. De todas formas, en otro video nos voy a hacer pros y contras de hacerlo tú misma en casa, pero bueno, espero que este video te haya gustado, si es así, y quieres también que les enseñe a hacer, porque les voy a enseñar a hacer un montón de figuritas, pero déjame aquí abajo que te gustaría que hiciera, decoración, comiditas, etc. ¿Qué te gustaría aprender en la porcelana fría? Y acuérdate, esta es muy económica, la puedes hacer en casa, si quieres que yo te enseñe a hacerla en casa, déjamela aquí abajo en los comentarios, para que tú también puedas empezarte a ser maestra de estas cositas tan hermosas. Bueno, si este video te gustó, por favor no olvides darle like, y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de cada una manualidades. Un beso, bye.